Te juro que te quiero y sé que tú me quieres Y que nada en el mundo nos puede separar Que cuando estamos juntos florece el mundo entero Y sin embargo mira, que ganas de llorar Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, no sé por qué Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, no sé por qué Que hermoso este cariño, que bello sentimiento Todo lo que yo siento, no lo puedo explicar La vida no sonríe, el mundo es todo nuestro Y sin embargo mira, que ganas de llorar Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, no sé por qué Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, no sé por qué Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, no sé por qué Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, no sé por qué Que ganas de llorar, que ganaste Que ganas de llorar, no sé por qué